Desde el pasado mes de marzo, Talleres Gráficos de la Nación, instancia que el Instituto Nacional Electoral encargó la elaboración de las boletas electorales que se usarán en las elecciones del 2 de junio, ha presentado retrasos en sus entregas. Se teme que el material para este megaevento democrático no esté listo a tiempo, pues el reglamento de elecciones estipula que debe estar distribuido a más tardar 15 días antes de la jornada electoral. Se le atribuye estas tardanzas a la sobrecarga de trabajo, pues recordemos que el año pasado el INE firmó un convenio para la producción de 317 millones de boletas para las elecciones de cargos federales, como la presidencia de la república, senadores y diputados, sin contar los puestos de nivel estatal, como gobernadores, ayuntamientos y diputados locales. Hasta el momento son 20 las entidades federativas que presentan retrasos, 5 de ellas con renovación de gobernaturas. De acuerdo con la información de la unidad técnica de vinculación con organismos públicos locales electorales, en tres estados hay retrasos en la impresión de las boletas, siendo Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Nuevo León las que siguen a cargo de talleres gráficos, mientras que en Campeche, Oaxaca, Querétaro, Sonora, Zacatecas, Baja California, San Luis Potosí y Yucatán tuvieron que contratar a otras empresas. Las entidades federativas de Guanajuato, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz, Baja California Sur, Michoacán y Tabasco se han atrasado por la producción de materiales y utensilios que se ocupan en las casillas, mientras que Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Tamaulipas, Guerrero y Quintana Roo siguen sin terminar con la impresión de actas de escrutinio y cómputo. Ante esta situación, ¿qué opinas al respecto? Déjanos saber tu opinión en los comentarios.